La Almería previa al siglo XIX La Almería previa es una ciudad de intramuros en su mayoría, donde se configura el centro urbano. A lo largo de la centuria la ciudad crecerá aumentando su periferia. La ciudad medieval y musulmana se transforma cambiando su morfología de conventual hacia una ciudad moderna y burguesa. El agente de todo este proceso es la burguesía, que se consolida como grupo hegemónico construyendo su propia ciudad. La transformación de la ciudad de conventual a burguesa se produce en el siglo XIX. Una de las características de esa transformación más llamativa es la pérdida de la muralla. Las murallas van desapareciendo conforme ya no tienen utilidad, los nuevos armamentos la hacen inútil. En el caso de Almería quedan las murallas que no tenían un aprovechamiento, no podían transformarse en espacio para la construcción. Nace como un arrabal extramuros a la orilla de la playa, a los pies del baluarte de la Trinidad y la torre del obispo. Su interés reside en que es el arrabal de formación y poblamiento más moderno y también el más tardío en desaparecer en el proceso de cambio de la ciudad conventual a la formación de la ciudad de carácter burgués. En 1709, en el plano del Marqués de Canales, no aparece todavía el barrio, dado que se trataba de un espacio peligroso por la piratería y corsarios norteafricanos. Sin embargo, cuando la costa ya es segura, en planos como el de Crame 1740 o Masdeu 1771, se dibujan superficies de almacenes y fábricas de espartería que se apoyan en la antigua muralla musulmana de Jairán y que son en el siglo XIX el lado norte de la calle Pescadores. A finales del XVIII, las construcciones se extienden de forma progresiva por esta zona entre el baluarte de la Trinidad y los restos del antiguo bastión musulmana Levante. Son instalaciones preindustriales como un almacén de plomos y almacenes portuarios. Sin embargo, otros arrabales extramuros sí crecen como el de la Puerta del Sol o San Sebastián. Durante el siglo XIX, crece considerablemente y se alinean sus míseras casillas a lo largo de la calle Pescadores. En el plano de Guillamaos de 1842, aparecen ya las manzanas que formarán la zona sur de calle Pescadores. No será hasta la cartografía de Matapratz de 1847 que encontraremos la aparición total del barrio. Es decir, hasta mediados del siglo XIX no se conforma el barrio tal como se conoce. El barrio crece, sus casas han saltado al otro lado de la Rambla, han formado otra línea a la existente en el XVIII y el mar, dando lugar a lo que será durante el siglo XIX y comienzos del XX la calle Pescadores, considerando la zona como adecuada para la ubicación de instalaciones y dependencias industriales. A finales del XVIII ya se habían empezado a formar las infraestructuras portuarias de Almería. El primitivo puerto se encontraba en su parte más occidental, frente a la Chanca, donde comenzaron a albergarse edificaciones de tipo industrial y comercial. Sus muelles ocupaban el dique y la costa hasta la desembocadura de la Rambla de la Chanca. La zona sirvió de asiento de instalaciones industriales dedicadas a la exportación. La venta de terrenos comunales para la construcción de fábricas o instalaciones se alargó durante la segunda mitad del siglo. Así, este sector actuó como foco de atracción mercantil e industrial. La zona comprendida entre la Puerta del Socorro y la del Mar se encontraba limitada por las antiguas fortificaciones y huertas que las rodeaban. La autorización del derribo de la muralla en 1855 crea la esperanza de urbanizar ese sector, pero los conflictos con el ejército ante la conservación de los baluartes atrasan el proceso. Unido a la idea, al ideal de construir un puerto que tenía la burguesía del XIX, se construye un primer paseo con cuatro palmeras, unas cuantas palmeras, que va a ser el paseo del malecón dentro del primer parque. Y en la plataforma artillera que hay, en donde hoy es el Parque de San Luis, la plataforma del Fuerte de San Luis, en ese anchurón donde habían colocado artillería, arrasó la muralla, relleno y construyó el segundo parque. En el mapa de rozas de 1864 todavía se puede encontrar el baluarte de la Trinidad sin la formación de las calles Gerona, Arapiles, Martínez Campos, Álvarez Castro, Trinidad y Real. La zona septentrional es todavía muy irregular. Las manzanas de la parte sur de la calle se conforman y asientan la morfología del barrio progresivamente. El mapa de Pradal Ruiz de 1897 muestra todo el paseo del malecón y las manzanas del barrio de pescadores. El barrio va desde la comandancia de Marina hasta la desembocadura de la Rambla en la calle Reina Regente, aunque todavía no se han conformado unas manzanas bien uniformes. También se han formado las calles que comunican el núcleo urbano de la ciudad con el barrio como son De Este a Oeste, Calle Real, Trinidad, Álvarez Castro, Martínez Campos y Arapiles. Un núcleo de confluencia de proceso en el cual nunca va a llegar a representar un núcleo importante. Convivían distintas casas de pescadores con edificios de más empaque y durante el siglo XIX van a tener cada vez más importancia industrial, sobre todo desde la colocación y construcción del andén de costa. Cada vez se van a multiplicar los almacenes, como por ejemplo la Casa Ferrera, en la que se concentraba la actividad industrial por su proximidad al puerto. Sin embargo, durante la Segunda República va a existir un plan para la expropiación de casas y construcción de un gran parque que embelleciera sobre todo esta zona que cada vez estaba más deteriorada. Al final llega la guerra civil y frena este proceso que después se retomará tras el conflicto armado. Tras el conflicto armado, Almería experimenta un importante y negativo impacto por las destrucciones producidas por los bombardeos, al que se le suma el atraso económico y el grave déficit de viviendas. El puerto de Almería inició en el verano de 1936 un periodo de crisis por la economía de guerra derivada de los años de conflicto. Hasta 1950 no habrá cambios en esta tendencia negativa. De hecho, los años de la guerra terminaron por destrozar el barrio, ya que su ubicación frente al puerto lo convirtió en blanco de los bombardeos que castigaron la ciudad. Después de la guerra civil, terminada la limpieza y el desescombrado del puerto y de la explanada que se había convertido la zona de la calle Aguilar Martel, se ultiman varios expedientes de expropiación. Se abandona la idea de reconstruir el sector decidiendo darle uso de parque, ocupando todo el sector. En el plan de reconstrucción de Almería elaborado por la Jefatura Provincial de Falange, se promueve el viejo proyecto, surgido durante la República, a lo largo de la calle Aguilar Martel. Será el 16 de marzo de 1942 cuando den comienzo las obras de ampliación del parque de José Antonio con motivo de embellecer la zona que comprendía la desembocadura de la calle Real hasta el puente de las Almadrabillas. El proyecto de nuevos jardines en prolongación del parque de José Antonio entre la calle Real y la avenida Reina Regente, hoy de Nicolás Salmerón, corrió a cargo del arquitecto Guillermo Langle Rubio. Suponía el cierre urbanístico del parque nuevo con la instalación de nuevos jardines en la antigua barriada de pescadores. Gracias. 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 Una vez que se demuele el barrio de pescadores, allá por 1942 se expropian todas las fincas y se demolió totalmente, el entonces arquitecto municipal Guillermo Langle Rubio asume el proyecto de hacer lo que es la prolongación del parque viejo y lo que se ha dado en llamar el parque nuevo. Se divide en cuatro zonas, estamos en la primera zona, en su origen había aquí unas pérgolas y había unas columnas de ladrillo visto, muy bonitas, con estanques, puentecillas. Era un parque de inspiración nazarí. Posteriormente esta zona sería eliminada y en el año 1971, con motivo de la tercera semana naval de Almería, se levantaría el monumento a los hombres del mar. Se transformó esto, desaparecieron las pérgolas, desaparecieron las columnas y es cuando se instala lo que es el estanque. Este grupo escultórico, que es de Marino a Maya, se componía de un bajo relieve que se ha trasladado a lo que es el palmeral, del paseo marítimo. Se componía también de una pirámide, de un monolito, donde había una placa conmemorativa y el remero, que es lo único que sigue, que es de fibra de vidrio. Esto, como digo, también se transformó. Luego, posteriormente, en 2008, siendo alcalde Luis Rogelio Rodríguez Comendador, se instala lo que es el monumento del coral, en conmemoración y como alegoría al coral del mar de Alborán. Y luego, la última propuesta que hay, es del Ayuntamiento, que es de traslado de la columna conmemorativa de los mártires de la libertad, que fue aprobada en Comisión Provincial del Patrimonio Histórico en sesión celebrada el 29 de julio de 2020. ¡Suscríbete al canal! Este parque, mediante decreto de 2008, fue declarado Bien de Interés Cultural como Jardín Histórico. En el Parque Nuevo distinguimos cuatro zonas. La primera zona, que llega desde la calle Regente a la conexión de Arapiles con la Nacional 340. La segunda zona, donde encontramos el estanque de los delfines de 1972. Al principio, solo era el estanque y un kiosco que era la entrada a los refugios. El grupo escultórico de los delfines era de Juan Segura Santisteban. En la tercera zona, Langle lo concibió como un paseo geométrico de inspiración francesa donde se alternaban los elementos cuadrangulares, rectángulos y círculos. En él, se proyectó un pabellón para la música, que queda elevado, ya que la idea era que el público pudiera escuchar música en el parque. Avanzando hacia Poniente, encontramos la cuarta fase, donde están los ficus y laureles de la India de Gran Porte, que se alimentan de aguas subterráneas. La zona de transición con el Parque de San Luis a Parque Viejo es la fuente monumental de Jesús de Percebal, decorada con tritones donde hay tres peces grandes hechos con mármol de macael y un alquitrabe que sujeta tres pequeños peces que sueltan chorros de agua. La diferencia entre Parque Nuevo y Parque Viejo es que el Parque Viejo era de suelo de albero y naturaleza abierta y el nuevo detrazado geométrico. Parque Viejo Parque Viejo